Mi guitarra te tenía prometido Dedicarte cariñoso a una canción Y después de tanto tiempo transcurrido Ha cumplido su intención Inspirada en lo más lundo de tu vida Donde existe solamente corazón Con las flores, las estrellas, las palmeras Y las brisas marineras Hoy te cantan su canción Con las flores, las estrellas, las palmeras Y las brisas marineras Hoy te cantan su canción Todas las flores del campo quisieran tener El aroma que en el canto de rochas coge Las estrellas que en la noche parpadean Ya quisieran de tus ojos el brillar La palmera que simbrea al borde del mar Él va y vende tus caderas No puede copiar Y la brisa marina No tiene la suave caricia Que das al besar Y la brisa marina No tiene la suave caricia Que das al besar Todas las flores del campo quisieran tener El aroma que en el canto de rochas coge Las estrellas que en la noche parpadean Ya quisieran de tus ojos el brillar La palmera que en el canto de rochas coge La palmera que simbrea al borde del mar Él va y vende tus caderas No puede copiar Y la brisa marina No tiene la suave caricia Que das al besar Y la brisa marina Y la brisa marina No tiene la suave caricia Que das al besar Cainnante la suave caricia No tiene la suave caricia Gracias por ver el video